Gracias por continuar con nosotros y es momento de irnos a urbanear. En este caso quiero platicarles que en la Alcaldía Xochimilco llegamos al Parque Oasis, que a decir de los vecinos pasó de oasis a foco de infección. Vamos a ver. Urbaneando por las calles de nuestro bello México, llegamos hasta el Parque Oasis. Este se ubica en la Colonia El Mirador, en la Alcaldía Xochimilco. Aquí la problemática tiene que ver con vecinos que vienen a tirar basura en este lugar, a pesar de que el servicio de recolección es constante. Esta es una calle muy céntrica, están los parques para recreación de la gente, pero lo que pasa es que la gente es muy injusta y no tiene educación. Vienen y dejan aquí el cascajo, porque no les gusta pagar para que se lo lleven. Vienen el cascajo y tiran la basura ahí, y en la mañana también aquí. A mí se me hace muy mal por las personas que vienen a tirar aquí su basura, incluso no siendo de aquí. Quizá una solución podría ser que pusieran quizá contenedores de basura, podría ser. Aún así yo creo que la gente tira donde quiera la basura. Pues no hay pretexto, el servicio de recolección es constante. Será ahora tarea de los ciudadanos hacer conciencia para poder mantener nuestro entorno libre de desperdicios y libre de contaminación. Mientras tanto, nosotros seguiremos urbaneando por las calles de nuestro bello México. Y como bien lo decía uno de los entrevistados, lo más triste es ver que incluso gente que ni siquiera pertenece a esa zona es la que más va y deja esta basura, estos cascajos. Y como bien también lo dicen, oigan, no sea abuso de confianza. Seguramente toda la gente que va y deja su basura ahí, que son unos maleducados, perdónenme, pero es que es la verdad. Es aquella gente que se la pasa quejando que al momento de las lluvias se le inunda la calle, se le inunda todo. Lo importante aquí es no abusar. ¿Por qué? Porque vemos que sí, el recolector de basura, bueno, pues acude, levanta los cascajos. Por eso no quiere decir que esto sea un punto de recolección. Y pedían incluso alguna solución, yo creo que la solución que podría acabar con esto sería incluso sanción para aquellos vecinos a quienes se les cache dejando la basura en el lugar. No sé, es una opinión personal, una sugerencia para el alcalde de Xochimilco, José Carlos Acosta Ruiz. Ya sabrán las autoridades cuál solución le podrán dar, porque como pueden ver, es muchísima la basura que se recolecta en esa zona.